Mami, ¿y por qué a Jairo usted le echa más que a mí? Buena pregunta, te voy a dar la respuesta ahora mismo. Cuando tú te acostumbres a traer el dinero suficiente aquí, como lo hace Jairo, entonces yo le doy el desayuno igual, pero a lo contrario, no. No, mami, pero es que eso no va a dar ni siquiera para yo irme satisfecho al trabajo, mami. Eso mismo te digo yo, el dinero que tú dejas aquí no da para nada. Usted tiene que entender que Jairo gana más que yo, mami, que en mi trabajo yo no gano igual, con razón él tiene que dar más dinero aquí. El problema es que tú crees que yo no sé en qué es que tú gastas el dinero. Mami, mire, yo no lo gasto en nada porque todo el dinero lo doy a la casa, mami. Sí, claro. A mí tú me lo vas a decir, Porfirio. Usted no me puede hacer eso. A mí, mire, mire lo que usted me está dando. ¿Usted está viendo lo que usted le está dando? Bueno, ya está hecho. Está bien. Porfirio, escúchame. Tú debes entender que tú no das suficiente dinero. Y tú tienes que entender que tú tienes un trabajo mejor que el mío. Pero yo no tengo la culpa. Que tú deberías dar muchísimo más de lo que tú das. Yo no tengo la culpa, Porfirio, de tener un trabajo bueno y que gane más dinero que tú. Porfirio, escúchame. El dinero que tú ganas, está bien que tú no ganas igual que Jairo, pero tienes que entender que el dinero que tú dejas no es suficiente. Está bien, mami. Está bien, yo me voy a comer lo que usted me da. Bueno, pues está bien. No tenemos más nada que hablar. Espero que con la comida sea igual. Claro, así va a ser. Ah, mami, mire. Es el dinero de la comida. Y gracias, mami, por el desayuno que estuvo bien rico. Y otra cosa, Porfirio, yo creo que ahí se molestó un poco porque él salió por ahí y no me dijo nada. No le pare a eso, que tú sabes cómo es Porfirio. Tú ves, mira, es mucha la diferencia. Tú me das mil pesos para la comida. Ahorita viene Porfirio con doscientos o trescientos pesos. Eso es lo que no entiendes. Entonces se siente mal cuando yo te doy más a ti que a él. Yo le dije a él. Entonces. Yo le dije a él, mami, está bien. Él me dice que el trabajo muy es mejor y que trabaja en una oficina y que gana más dinero que él. Pero entonces búscate un trabajo que genere más dinero, que gane más dinero. Pues escúchame bien, Jairo. El trabajo de Porfirio es para darme algo más que lo que él me da. Yo en verdad no sé qué es lo que este muchacho está haciendo Porfirio y dinero. Porque él no es que gana tampoco. Y él no tiene compromiso con lo que él dice con otra persona. Es por eso que yo estoy así con él. Es por eso. Bueno, mami, mire. Le voy a decir algo. Yo tengo, me he cogido un poquito los tardes. Tengo que llegar de trabajo. Cualquier cosa que le diga a usted, usted me la va a conversar conmigo. Sí, pues está bien, está bien. No hay problema. Vete con Dios. Vaya con Dios. Consigna algo bueno, eh. Sí, sí. Yo no sé por qué mami hizo eso conmigo, sabiendo que yo lo doy todo. Lo poco que gano, lo dejo en el hogar. Claro, mi hermano trabaja mejor que yo y gana mejor que yo. Pero trataré de superarme y de darle a entender a mami que yo sí puedo. Mi amor. Hola. ¿Y tú? Voy a saludarte porque voy para el trabajo. Mi amor, ¿qué tú haces comiendo eso? Mami, el desayuno le dio más a mi hermano que a mí. A mí solamente me sacó un pedazo de huevo y un solo guineo. ¿Cuántas veces hemos tenido este tema y te he dicho déjame ayudarte? Que yo puedo. Mi amor, te he dicho mil veces que no. ¿Por qué razón? Escucha por qué. Es que la necesidad del hogar mío, tú no la puedes cubrir, mi amor. Y yo sé que tú quieres ayudarme y todo eso. Pero mira, además tú y yo no estamos casados. Tú no tienes obligación conmigo. Soy tu novia y como pareja debo de ayudarte. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero yo lo que quiero es realmente, realmente, que mami entienda que yo le doy lo que yo puedo. Tú sabes dónde yo trabajo, mi amor. Yo voy para el taller ahora. Yo lo entiendo, mi amor. Por eso te he dicho que a mí no me gusta que ella te trate así. Vamos a hacer lo posible por mudarnos juntos. No te preocupes, mami. Que si ella se siente bien tratándome a mí así y a mi hermano mejor que yo. Porque a mi hermano le da un 3% de lo que él gana. Es alguito lo que le da, ¿entiendes? Entonces yo lo que quiero es que mami entienda que yo lo estoy dando todo. Yo lo sé, mi amor. Pero mira, vamos a hacer algo. Déjame ayudarte. Yo traigo un menudo aquí. Ah, mira. Llévales eso para la comida. Mi amor, por favor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. No hagas eso. Yo te lo doy con... Mira, yo tengo 200 pesos. Yo se lo voy a llevar. Mi amor, por favor. Ven, ven. Si no quieres cogerlo así, regalado, tómalo como un préstamo. ¿Sí? Y me lo da cuando tú lo tengo. Gracias. ¿Va para el trabajo? Ajá. Hablamos. Tengo que irme. Eh, ¿te hablamos ahorita? Saludo, señora. Saludo. Iba para mi trabajo y me tomé el atrevimiento de venir a decirle algo. Yo creo que no es justo lo que usted está haciendo con Porfirio. Apuesto yo que te contó Porfirio. Lo que él no te cuenta es la cosa como son. No, señora. Él es su hijo. Sí, lo sé. Por lo tanto, debe de dolerle. ¿Por qué usted lo trata así? ¿Por qué la diferencia con su otro hijo? Él es mi novio y a mí me molesta que él llegue a mi casa de esa manera. ¿Eh? Mira, yo soy una mujer independiente. Que no dependo de nadie ni de nada. O sea, yo estoy con su hijo porque lo quiero y lo amo. Ok. Lo he querido ayudar y él no lo acepta. Ya. Usted no ve el esfuerzo que él hace. Ok. Con lo poco que él le da. Sí. Es un esfuerzo. ¿Me puede dejar hablar a mí? No, no, no. Yo no le voy a dejar hablar. Escúchame usted a mí. Sí, sí. Su hijo a mí no me da nada. Ok. No es porque yo lo necesite, sino porque yo no lo acepto y porque él todo se lo da a usted. Es fácil. Es fácil que una persona que tenga 2.000 en el bolsillo le dé 200, claro, pero no es fácil que una gente que se gane 100 le dé 50, ¿eh? Y eso es lo que hace su hijo con usted. Y eso es lo que hace su hijo con usted. Ya, párate ahí. Párate ahí. Quiero decirte algo. Lo primero es que ¿quién eres tú para venir a mi casa a darme órdenes de que yo haga lo que tú digas con mis hijos? Eso está mal por ti. Ni tú ni nadie tiene que venir aquí a mi casa a ponerme órdenes, a decirme lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. ¿Tú crees? Mire, le voy a decir algo. Bájese. Bájese porque si usted tiene el valor de diferenciar sus hijos, no puede venir a comerme a mí. Es que tú no tienes que meterte en eso. Son mis hijos. Tú no tienes que meterte en eso. Mire, le voy a decir algo. Yo soy su novia. No me importa. Y me molesta. No me importa. Y él es mi hijo. Y lo que está mal, está mal. Y ya. Sea quien sea. La que está mal. Mira, por favor, retírate. Sí, me voy a decir. Veste para tu caso, para tu trabajo. No sé hacer qué. Señor Jairo, y estas son horas de llegar a usted a una empresa. Mire la hora que es. Y ahora que usted viene a llegar. Mire, mi jefa, yo le pido una disculpa porque me cogí un poquito lo tarde. Era que estaba haciéndole alguna cosa. Todos los días. Todos los días. Usted está haciendo algo porque usted todos los días llega tarde aquí. Y usted cree que eso está bien. Después que nosotros lo subimos de cargo, usted cree que esta empresa es de usted. Porque usted llega a la hora que usted quiere y se va a la hora que usted hace. Pero yo le prometo que eso no volverá a pasar. Usted excusa tras excusa. Todos los días un cuento nuevo. Y ya nosotros llegamos a un punto que usted no va a pertenecer más en esta empresa. Pero, mi jefa, ¿por qué te lo hace? Ahora que más yo necesito mi trabajo. Es su irresponsabilidad. Pero yo le prometo. Después que nosotros lo subimos de cargo. Yo le prometo que todo va a cambiar. Por favor, no me despedida. Yo lo siento mucho, pero en diez días usted pasa por la oficina para que recoja lo que le toca. Ya nosotros no tenemos nada que hablar. Se puede marchar, por favor. Pero, deme una oportunidad. No puedo dar más oportunidades. Puede marcharse porque tengo más cosas que hacer. Que tenga buen día. Víctor. Yo creo que nosotros vamos a necesitar más personas. Yo creo que sí. Porque, de verdad, mira, cuando yo me voy a ver si tú quedas solo. Si yo tengo que salir a hacer un domicilio o algo, un trabajo a domicilio, tú te quedas solo aquí. Sí, yo estaba pensando eso de hace día porque, mira, ahí tenemos dos carros parados todavía. Claro. Y no se lo ha podido entregar al dueño, entonces es para mañana ese trabajo. No, y tú viste que llegaron más carros aquí. Parece que la voz se está corriendo, que estamos trabajando bien. Sí, pero por eso te digo, no podemos tener todo ese trabajo parado ahí. Vamos a ver con quién hablamos para... Para ver si conseguimos otra persona, por lo menos para enseñarle. Y tú sabes, para que se quede aquí contigo en la taller. Sí, pero tiene que ser una gente que sea responsable de su trabajo. Eso sí. Que llegue temprano. Eso sí, que llegue temprano. Porque, mira... Que tampoco podemos dejarnos dañar en nuestra reputación. Claudio va a traer el carro, que está medio dañado también. Y el amigo de nosotros, el de la calle 6. Pero ese carro no se le arregló la otra semana a Claudio. No, él se le dañó otra cosa. Porque él dijo que nosotros se lo arreglamos bien. Y además, Claudio está arreglando la voz de nosotros. Entonces, tú sabes que hacemos los trabajos bien. Lo importante es que esté entrando trabajo. Eso es lo más importante. De verdad que sí. Lo importante es que nosotros estamos haciendo los trabajos bien. Y que no estamos pensando en quizás cosas que le pasen a uno en el hogar. Tú sabes, porque realmente yo en mi casa no estoy muy bien. Pero no quiero tocar ese tema, porque de verdad quiero terminar de esto. Y tú no me puedes explicarlo, más o menos. ¿Cómo así? ¿Qué te está pasando? Porque tú sabes que eres una compañía de trabajo. Y lo que te pase a ti, me pasa a mí. Yo lo sé, pero ahora mismo no quiero hablar de eso, ¿viste? Nada, mira, nada más tengo para decirte. Recuerda que el calma nos llega a todo. Así mismo es. Vamos a terminar de esto. Pero te he dicho que vengas a vivir conmigo. Déjate de eso. Yo entiendo, mi amor, que tú amas a tu madre, pero ella no te entiende. Dame un segundo que voy a hablar con tu hermano. Cuña, mire, discúlpeme, porque quizás no tengo la mayor confianza de hablar de ustedes sobre esto. Me está pasando. Dígame, ¿qué pasa? Yo necesito que usted, si usted puede, que me preste un dinero. ¿Dinero? Es una persona que me está cobrando urgentemente y... Pero yo tengo entendido que usted gana muy bien para usted coger dinero prestado. No, cuña, yo ganaba muy bien. A mí me acaban de despedir de trabajo. Oh. Y hay una persona que está esperando para que yo le pague un dinero que le debo. Ah. Y la única persona que yo me llegó en mente fue usted. Bueno, mire, yo lo siento por usted, pero yo no puedo prestarle ese dinero, al menos que su hermano me dé la autorización. Aparte de eso, en vez de usted coger prestado sin tener trabajo, porque me acaba de decir que ya lo cancelaron, ¿con qué me pagarías? ¿Por qué no le pide trabajo a su hermano? Lo ayuda en el taller. Qué cara le digo yo a mi hermano que me dé trabajo. Bueno, para eso existe el arrepentimiento. Vaya y pídele perdón por las veces que usted permitió que su madre tuviera diferencia entre ustedes. Cuando usted sabe que eso no estaba bien, cuando usted sabe que él estaba dando el 100% de él. Pero que eso es culpa de mi madre, no culpa mía. Usted también, porque usted lo aceptaba. ¿Eh? Usted la apoyaba. Pero mire, coña, mire, yo le prometo que voy a conseguir trabajo pronto para pagar ese dinero, si usted me lo presta. No. No tiene que hablar con mi hermano. Yo lo siento, yo lo siento. Lo mejor que usted debe de hacer para que usted se sienta bien consigo mismo es yendo donde su hermano. Piénselo y se dará cuenta que es verdad. ¿Sabe qué? A veces es mejor poco de buen corazón que mucho de la mal vida. No sé qué hacer. Ahora mismo. Déjame ver qué hago, no sé. Está bien, cuña. Mami. Dime. Mire, yo sé que seguro usted cocinó, pero esto quizá le iba para la cena. Claro que cociné, porque imagínate, mira, que ahora tú lo traes el dinero. Pero yo apuesto que fue la novia tuya que te dio esos mil pesos. Mami, ¿qué tiene? Porque tú no te impuestos a traer esa cantidad de dinero. Mami, ¿qué tiene que ver que sea la novia mía que me lo haya dado? Si soy yo que lo traigo, es un problema. Si es la novia mía que me lo da, también un problema. Porfirio, es que tú, el dinero que tú traes aquí tiene que ser de ti mismo, no porque nadie te lo dé. Mami. Así fue ella esta mañana a mi casa, meterse en lo que no le importa. Escúcheme. Ella no tiene que decirme a mí lo que yo tengo que hacer, ni contigo, ni con Jairo. ¿Usted sabe por qué? Porque ella se siente mal con lo que usted está haciendo conmigo. Es que ella no tiene que meterse en eso, porfirio. Míreme las manos y míreme el sudor. Es caminando que yo vengo aquí a la casa. Y míreme, es un taller que yo trabajo. Yo no gano si no va en vehículo. No es como Jairo que está sentado en una oficina, ganando dinero. Y le suben el sueldo acá al rato. Yo no. Si yo gano 500 pesos, mami, yo se lo traigo a usted. Pero se lo traigo de corazón. Le doy lo único que me queda. No hable así de tu hermano. Entonces lo que él me da, no me lo da de corazón. No. No se lo da de corazón. Porfirio, por favor. Mami. Mire. Dime mi hijo. Su hijo. ¿Qué pasó? Que te veo como triste, como desesperado. ¿Qué pasó? Que me cancelaron del trabajo. ¿Pero cómo así? Que te cancelaron. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Mami, lo que pasó fue que después que me subieron el cargo, yo me hice creer como que la compañera mía y llegué varias veces tarde y los trabajos no le estaban haciendo bien. Usted ve. Y me despidieron. Usted ve. Y ahora una persona ahí que yo le debo un dinero y no sé cómo pagárselo. ¿Y ahora, mami? ¿Usted le va a dar la misma cantidad de comida que me dio a mí? ¿Por qué él no tiene trabajo? Dígame. Yo quiero que él se siente igual como yo me siento cuando usted hace eso conmigo. Pero mire. Perdóname. No, no, escúchame a mí. Discúlpame. Yo la perdono, mami. Déjame decirte, perdóname, discúlpame por yo tratarte con indiferencia. Sí. Porque yo sé que no era lo correcto. Sí. ¿Me entiendes? Pero mire. De verdad, te pido perdón. Escuche. Es mejor poco y con amor que mucho y sin amor. Sí, lo entiendo, mi hijo. ¿Entiendes? Porque Jairo ganaba cinco mil pesos y le daba dos mil y se quedaba con tres mil por obligación con usted. Pero yo tengo obligación y se lo daba con cariño. Porque yo pensaba que esos 500 pesos iban a ser mucho. ¿Entiendes? Jairo, yo creo que tú me perdones. Yo te perdono. Y le voy a decir algo. De verdad, no te trate de la mejor manera. Está bien. Está bien. Yo le voy a decir algo. Yo no soy como ustedes. ¿Entiendes? Si tú quieres, mira, yo estoy necesitando a una persona en el taller. Gracias a Dios. Tú eres mi familia y no te voy a dejar así. Y usted verá, mami. Si tú quieres, veste, cámbiate. Para que él vaya conmigo. Veste, vete, cámbiate, mi hijo. Para que te vaya con él. ¿Usted ve, mami? Sí. Ahora usted va a saber lo poco que va a traer Perfilio. Porque lo mismo que yo gano, lo va a ganar él. Y usted verá que no era porque yo quería. Por eso te estoy pidiendo perdón. No, 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 no.